Me queda claro que no debería quererte Que fue un momento y el momento ya pasó Yo ya entendí que nada dura para siempre Yo ya entendí, pero no mi corazón A ver, explícale a él Porque a mí no va a entenderme si le digo ¿Cómo está eso de que solo soy tu amigo? Si los amigos no se besan así como lo hicimos A ver, explícale a él Las instrucciones para poder olvidarte Porque tan solo le enseñaste a enamorarse Que sufriría por tu culpa Nunca le avisaste Yo te perdono Pero él, él no va a perdonarte A ver, explícale a él Porque a mí no va a entenderme si le digo ¿Cómo está eso de que solo soy tu amigo? Si los amigos no se besan así como lo hicimos A ver, explícale a él Las instrucciones para poder olvidarte Porque tan solo le enseñaste a enamorarse Que sufriría por tu culpa Nunca le avisaste Yo te perdono Pero él, él no va a perdonarte No te voy 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 a perdonarte こ una establinبة Gracias por ver el video